¿Qué tal chicos y chicas? Bienvenidos una semana más a Rainbow Six Siege y por supuesto, bienvenidos esta semana al Cazando Mitos que tenemos aquí entre manos, un Cazando Mitos que además está muy interesante y que, bueno, yo creo que os va a gustar bastante Como siempre, si queréis participar tenéis que dejarme vuestros mitos en los comentarios y los más votados, los más originales o los que no hayamos visto en algún Cazando Mitos anterior, que la verdad es que no los estoy numerando pero llevamos ya un chorro y medio, más todos los que hice en otros canales en los que colaboraba antiguamente pues la verdad es que, bueno, ya es una auténtica locura la cantidad de mitos que hemos trabajado y aún así siguen saliendo así que nada, seguid dándole a vuestra originalidad porque la verdad es que yo alucino con todo lo que me ponéis y recordad que a lo mejor si vuestro mito es bueno, pensáis que es bueno y no ha salido en este Cazando Mitos siempre podéis volver a intentar dejarlo por si acaso no lo hubiese leído o no lo he cogido porque no me entraban ya más mitos ya que siempre cojo 5 así que nada, una vez dicho todo esto, lo he mencionado, dejadme por aquí vuestros mitos únicamente por aquí, por Youtube, que luego hay gente que me los dice en los directos y tal así que no, únicamente aquí en Youtube, en comentarios y os dejo con el vídeo Bueno, pues ya estamos por aquí, ¿cómo no? Otra semana, ¿cómo que oli? Haz tu saludo Enrique, que si no se enfada la gente Así que nada, estamos una semana más en este precioso Cazando Mitos en el cual Enrique atraviesa con la culata del arma a su pecho, ¿vale? Esto, realismo ante todo Es que no quería deciros mi táctica secreta para aguantar el retroceso de este juego ¡Pap! ¡Qué listo, qué listo! A ver si jugáis en Corea Claro, si me la meto dentro del cuerpo pues no vamos a tener que... Estamos hablando del arma, ¿no? Bueno, me gusta tu pistola morada Lo dicho, vamos a hacer de nuevo Cazando Mitos Otra semana más, ¿vale? Aquí tenemos a Enrique, como siempre, que nos va a echar un cable Ya había venido a cobrarlo, a trabajar A callar Y nada, vamos a empezar con el primer mito del señor It's Me Bimbo No sé, debe de gustar el pan bimbo It's Me Bimbo, es como Mario versión bimbo Dice lo siguiente, hashtag Cazando Mitos El buen hashtag Si Jin cuando tira su granada cegadora activa sus lentes como Warden Es decir, que las lentes que lleva sin más porque realmente las lleva siempre activadas Y en este punto le tiran una cegadura enemiga le afecta Pues bueno, es una cosa bastante curiosa porque realmente si nos quedamos sin las candelas ¿No? Podríamos intentar tirar de... Bueno, de Flaxbangs a algún compañero para... ¡Eh, eh, eh, eh! Tú, 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 que estamos haciendo cosas... Así que vamos a hacer la prueba Yo tiro mi candelita Vale, no me ciego Enrique me tira una flash Tira una flash ahí, Enrique No veo nada Pues sí, sí que me ciega Pues vaya mierda de gafas ¿Cómo se nota que te china el producto? Ahora no me ciego más puesta Ahora las tienes blancas Es cuando tiras la candela las tienes moradas ¿En serio? Vale, pues a ver, tiro... Mira, ahora las tienes moradas, por ejemplo Sí, pues tira... Tira flash Tira la candela Y ahora te tira la flash Y me sigo quedando cegado No... No, pues... Ahora las tengo moradas Sí, ahora las tienes moradas Tira una flash ¿Qué va? Nada, nada Nada, ¿no? Nada, no, déjate Nada, nada Son productos chinos Nada Es que me cago en el de ese Las gafas de Aliexpress De la gym Bueno Vamos con el siguiente mito, entonces Siguiente mito de Joel Armando Dice Hashtag cazando... Madre mía Con el hashtag Ha muerto Hashtag cazando mitos Dice Si Sofía se está reanimando ya misma Yorix le empuja Deja de reanimarse Mito sencillo Pero mito Desde luego que Curioso Así que nada Vamos Hace madre mía Como un warrix Tío pelando Pelando barricadas Así que nada Vamos a hacer la prueba Yo creo que lo mejor Para que te reanimes Y que no te mate Ni pase nada de raro Es que te tires Desde el tejado Yo creo, ¿no? Va a ser lo más... Sí, pero... ¿Dónde estaba la altura Esta que me cae De la tabla? No, da igual Con Sofía Te puedes tirar Desde donde quieras Sí No, no Si me pato la tierra No hay Plac Vale, pues Hace la mago Reanimarte Y cuando vayas Por la mitad Me dices Ya ¿Qué ha pasado? No, nada Ah, no Es que tu muñeco Ha hecho algo raro Tío No pasa nada Nada, nada No ocurre Absolutamente No pasa nada No, ya Bueno, haría que cortase La animación Es que parece que patinas Con la sangre ¿Cuándo te vas a levantarte? Mira, miradlo Y lo ves en la... Dale Espera, espera ¿Cómo lo has hecho antes? Ahora Mira, ya verás Cómo parece que patinas Con la sangre Vale, pues Este mito ya está resuelto Vamos con el siguiente Continuamos con el mito De un poco de wea Que dice así Mito El dron de Ana Se puede destruir Con una pared electrocutada Un saludo, bro Pues un saludito Para ti, máquina Y vamos a hacer esa prueba Vamos a cogernos aquí A la señora Y Ana A ver qué tal Y vale Ahí está Con sus granadas Y todo equipado Y Enrique Pues obviamente Va a llevarse A un bandit ¿Bandit? ¿No era mute? Así que Let's go Con el Nomad Enrique ¿No? Te lo íbamos a llamar A partir de ahora Nomad Enrique Nomad Enrique ¿Vale? Nomad Enrique Eso es Los que estéis en los directos Seguramente sepáis Por lo que se le llaman Nomad Enrique Que por cierto Estamos haciendo directo Ahora, bueno No sé cuándo subir este vídeo Pero seguramente Cuando esté este vídeo subido Seguramente sea una tarde Y esa tarde Estemos en directo En Twitch Así que Pasaros chicos Que estamos haciendo directo Prácticamente todos los días Incluso de juego random Muchas veces rankers Jugando con subs Bueno Estamos haciendo un poco De todo Así que Pásense weyes Si quieren verme Trae hardear Bueno Ya tenemos al señor Enrique Vamos a abrir esto Para tener comunicación audiovisual Hola Enrique Hola ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien Yupi Vale Pues nada Voy a tirar el drone Voy a tirar por aquí el drone Hola Y voy a acercarme Una pared electrocutada Y Gemini O sea que es Gemini Pues nada Ya hemos visto que Que sí Que definitivamente El drone ¿Podrías tirar el drone Mientras mire el truco? A ver Hagamos la prueba Ay como suena Que horror A ver El drone Por favor Que tentador Matarte Vale a ver No No me deja Vale Pues ahí está El mito Vamos con el siguiente Continuamos con el mito De Aaron Queiro Perdón Aaron Queiro Que dice lo siguiente Hashtag Cazando mitos Como no es buen hashtag Dice Si un drone controlado Por Mousy Ve a Knock Con la habilidad activada Este la verá O no Pues bueno Un mito sencillo Pero que desde luego No hemos hecho nunca En el canal Así que lo de siempre Hay veces que hay mitos sencillitos Pero que bueno No hemos trabajado Y siempre Se pueden ver Por favor El de la trampilla Y el sedax No me lo pongáis Por favor Lo veo venir Así que nada Vamos a hackear ¿Viste como he echado para atrás? Sí, ahora puedes saltar para atrás ¿Viste como he echado hacia atrás? Sí, se puede Hace tiempo Así que Nunca lo habías hecho Así que nada Ahí tenemos el El drone Y vamos a probar el mito Y bueno Como siempre chicos Dejadme ahí los mitos Luego en los comentarios Vale ¿Dónde está Enrique? Ah, estás atrás Abriendo una puerta De iguelazo Porque puedes ¿Verdad? Vale Pues nada Sí, te haces invisible Completamente O sea Te veo Con lo de vigil ¿No? Con lo de Y si corres te veo Claro Ahí estás ¿Corres me ves? O sea, claro Si corres te veo Como una interferencia Entonces ¿Y si voy así? Bueno, si te oigo Creo que estás por aquí Sí, mira Más o menos En el fondo No sé Es que la habilidad Es que yo no termino de verla Porque es que se escuchan Bueno, con el dron Claro Con una cámara de A ver Espera Sí, pero no estás atento a este Normalmente cuando es una partida Y tiro Bueno, espera Bueno, este yo De silencio Sí, pero Hay yo que sé Granadas por ahí Explotando Otra por aquí Cajo y yo cojo Me pongo a plantar ¿Me pongo a plantar? Me pongo a plantar así Invisible, ¿sabes? Ves la bomba ahí plantándose Y yo Pues no Te estoy viendo plantar Sí, se te ve Cualquier acción se te ve Vale Te lo he dicho, tío Que es una basura Vale para contar las ocasiones Pues nada Mito ya resuelto Vamos con el siguiente Hashtag Enrique for president Tú fíjate En los hashtags Que te deja Paikus Vale Que dice Lo siguiente Mito para tres personas Bueno, pues analizando Un poco el mito Hemos visto que es un poco Tontería atraer a tres personas Porque la propia finca Se puede comer el stunt Y activar su habilidad Que básicamente sería lo mismo Que activarse a un compañero Así que lo vamos a hacer Entre dos Y luego También tenemos por aquí Un saludo Así que un saludito para Paikus Y a ver si llegas pronto A los 100k Pues vamos a ver chicos Si os suscribís Y me ayudáis Seguramente lleguemos Por cierto he visto Que han arreglado Los chivis De los zombies ¿Vale? Porque ya sabéis Que les quitaron la animación Y ahora se la han vuelto a poner Me ha ido de ser un bug o algo Así que nada Bueno, vamos para allá Ah, vale Creí que habías puesto el grimmod Pues nada Pone el grimmod donde tú Bueno, ha dicho en una puerta Vamos a hacer el mito Como lo han dicho Aquí Este sitio es bueno Ahí Vale Vale, entonces Si yo por lo que fuese Puseo por esta puerta Y me como el grimmod Ahí Si yo activo el bufo Me lo quito Automáticamente Pero además Automático Ahí, no tengo otro bufo Ahora Bueno, Enrique Se pone rebelde Y nada Pues ahí está El mitillo Bueno chicos Pues hasta aquí Cazando mitos Enrique ha dicho Mira, me piro Que estoy harto de hacer mitos Así que nada Espero que os haya molado Un montón Y como siempre Dejad puestos mitos En los comentarios Nos vemos En un próximo vídeo Chao, chao Subtitulado por Jol